Espero que no sean miados, se ve un color muy turbio, aquí están los camiones, me gusta para orines, me gusta para que estos sean orines. Si, 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 al parecer todos estos son orines, porque aquí no hay llaves, no hay tomas de agua, de donde salió toda esta agua. Efectivamente, nos presentamos de un olor feo, son orines, aquí no hay tomas de agua en todo este lado. ¿Está el parque es un basurero municipal? Pues si. Todo esto son orines, como se pueden percatar. Imagínate, aquí no hay tomas de agua. Como que vaciaron los baños, aquí. Pues no lo juro. 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 Si, me vas a sentir unos baños que me diré que está igual y aquí están los baños. Sí, todos.